Por suerte ahora pudimos concretar unos espaldares que necesitamos para la postura para trabajar de las nenas y la tan ansiada tamblinera, que es para trabajar los acrobáticos, ejercicios un poquito más complicados y ejercicios de base también, que como tienen resortes y es otra la recepción que generan las niñas en las caídas. Es importante recordar el camino que tuvieron que recorrer para conseguirlos. ¿Qué tipo de actividades han realizado? ¿Qué esfuerzos les llevó? Y bueno, en gimnasia artística es todo muy costoso, los materiales, desde las colchonetas, que tienen que tener una determinada densidad para recepcionar las caídas de las nenas, hasta las vigas, que bueno, la verdad que fue largo el camino de estos cuatro años. Comenzamos con dos colchones de una plaza y ahora pudimos lograr un montón de cosas, gracias a Dios, de cosas específicas de gimnasia. Esto último, la tamblinera y los espaldales, lo pudimos llevar a cabo por el torneo que realizamos el mes pasado, que bueno, con la recaudación que generamos en eso y las inscripciones de los padres, pudimos concretar esto que todavía queda un caminito para terminar de abonar y tener todo claro, pero vamos por ese sendero. Es importante también para las nenas, para los padres que hacen el esfuerzo, de que se vean reflejados en este tipo de adquisiciones. Sí, por supuesto, vamos a los torneos y las nenas, ellas mismas me piden ir y conocer otros aparatos que acá no los tenemos, así que imaginate la felicidad de ellas, que los vamos adquiriendo por suerte. ¿En cuánto tiempo se cree que va a estar disponible, sobre todo esta primera fase? Y se va a estar concretada la tamblinera en un mes recién, porque bueno, es un trabajo muy arduo para realizarla, que lleva FOAM, abajo tiene un fenólico que es una madera, tiene resortes, así que bueno, una labor media complicada para realizarla, pero ya se va a concretar pronto. De aquí a fin de año, ¿cuáles son los objetivos o qué es lo que tienen en vista? El 15 de septiembre tenemos otro torneo en la ciudad de San Lorenzo, y después a fin de año, el 2 de diciembre ya está la fecha pautada de la exhibición de fin de año. Así que bueno, obviamente más adelante vamos a comentar un poco más, pero año a año vamos a seguir avanzando y va a estar bueno para que todo el que quiera concurrir, venga y esté presente. Para finalizar, obviamente invitar a las chicas que quieran sumarse, días y horarios de entrenamiento. Sí, tenemos de lunes a jueves, de 5 y media a 9 y lunes y miércoles a la mañana, también hay un grupo.